Personas hacen fácil porque hacen 8, 8 y 8 Vale, cada persona tiene 16 horas del día libre para hacer lo que quiera 8 para dormir y 8 para sus cosas y 8 para streamear No, de hecho no, ¿ves? Son 8 para streamear, 8 para dormir, ¿sí? Y 8 para hacer lo que quieran Uy, de verdad, está bien, ¿eh? Imagínate una semana en directo, güey Sí, güey, o sea... LOL ¿Tú crees que alguien aguanta? Sí, habían dos hermanos de Call of Duty que se pegaron un mes en directo entre dos personas Sin cerrarlo Un mes jugando Call of Duty Qué pro, güey Sin cerrar streame, ¿eh? Venía uno y se iba al óptico, venía uno y se iba al óptico Lo que a uno se le ocurraba más que al óptico Uno se pegaba todos los días como 16 horas También es verdad que llega un punto en el que ya... O sea, cuando ya llevas 3 días de streame o 4 Que ni hablas, ya los streame son jugar, jugar y jugar y jugar Hablas para decir, ¿eh? ¿Me traen la comida? Voy a... Voy a mirar un momento ahora, vengo ¿Eh? Ya cuando me quedaba como una hora estaba así bien aguitada, bien apagado Y ya justo cuando me quedaban como 10 minutos, güey, como que me llegó mi segundo respiro Y empecé, empecé a irte alegre, güey Me dijo Ester que justo cuando mataste el dragón te vino un subidón ahí de adrenalina ¡Oh, mate el dragón! ¡Vamos! Y te animaste otra vez en el stream, ¿no? Típico estímulo moral, ¿sabes? ¿El qué? Sí, también cuéntale cuándo... ¡Eh, este! Pero tú... También cuéntale, llega y ni saluda a la cerda rata Yo llevo aquí todo el rato ¿Todo el rato? ¿Desde cuándo? Mentiroso Desde ese como... Pregúntale a Ferri, entré hace una hora ¡Venga ya! ¿Y por qué no has hablado, ratón? Aquí está desde ese rato A mí nadie me ha dicho que entrar en el directo, por eso No quería hablar ¿Qué? Venga ya, si te estaba esperando, hijo de la gran puta Me dijiste 15 minutos, vengo Puta rata de mierda Una mierda, una mierda No llevas aquí ni 5 minutos, ratón Hijo de la gran puta Sí, sí, llevo aquí un ratón Pero es asqueroso ¿Estás en el UHC? Sí, te digo que llevo rato ¿Pero estáis en directo? No, pero estoy jugando ¿Y por qué cojones no te metiste al canal del Discord? Estúpido de mierda, si te estaba esperando O por otro lado Ven gente, yo vengo, yo vengo para acá Para decirle hola y ven como me traes Sí, sí, no, no, normal Normal, come pinga Yo aquí teniendo que aguantar al Ender, ¿sabes? El mamelo tiene 42 libros ¿Tú también, Fer? No Yo tengo 30 libros ¿En serio? ¿Todos habéis pillado por un lado? ¿Y te lo cogieron? ¿Qué habló, LOL? Eh, Megablaster ¿Qué más pillaste, Fer? Mega, hola Mega Hola ¿Qué más pillaste? Tres obsidianas, tío Tres obsidianas y seis manzanas Joder, qué sida Ferre, no pusiste lo de eficiencia 3, capullo Voy Típico que me ignora y ya sé lo que le da la gana, tío Esto Eh, aquí no hay comunicación, gente Aquí no hay No, estaba hablando Estaba hablando Se la acaba de poner, ¿sabes? Seamos sinceros Todos te ignoran Voy a rushear a la verga No, no, no Gente, no vayáis a rushear, eh No vayáis a rushear No te dejéis llevar por Esther Que es una mala influencia Que ahora vais todos a rushear Y se pone bien mamón Y no gana todo No, no, mal, mal Mal, eh Voy a poner la gama al pack No te gana Madre que mía Que es tryhard ¿Vas a jugar con pack con gama? No te creo ¿Vas a jugar con gama? Güey, yo estaba jugando Ya no ganó Que es tryhard Sí, ahí era el ender Manu, se sacó full diamante del survival Pero es que lo hubieras visto Cuando entró Estaba súper tensionado No, güey Pura menos de uno Y de repente Diamante Diamante Voy full Está súper motivado Me puse el gama, güey A ver Lo peor No te contó Que se murió en el nether Se murió en el puro nether ¿En serio, M? Güey, spawneé en bedrock, güey En capacero, güey Arriba era un puto Un puto barril lavado, güey Güey Pero spawneaste ahí Pero no Pero spawneas encima del portal Eso fue que te moviste Niu, güey No, no O sea No, o sea Que Spawneé bien, pero Spawneé abajo de la lava Esta gente O sea, era imposible salir Sí, spawneó a volar Era increíble Imagínate, güey Que llega a ser un ultra hardcore Que llevas dos horas jugando Te metes al nether Y spawneas ahí Dios, me imagino los raggeos De ese stream, loco Sí, sí Sería muy hardcore, ¿eh? Sería como que dejarlo, güey Y borrar Minecraft De hecho La primera vez que se murió Se arrepintió Y dijo No, a la verga Me revivo Y voy a hacerlo otra vez ¿En serio? Hasta que lo logró Así, tres veces ¿Qué porcentaje de manzanas hay, Ferri? La primera vez Yo tengo 40 manzanas ¿Quieres unas 10, mano? ¿Qué? ¿Cómo vas a tener 40 manzanas? 40 manzanas What the fuck ¿Qué dices? Yo con dos voces de seriedad ¿Sabéis que hay Hay gente aquí en la de mi casa Fumando marihuana, tío? Qué peste Qué rico, papá ¿Y no te unes a la fiesta o qué? Qué pusieras Qué pusieras Ferri, ¿por qué no viste el libro? Sonó muy sad Sonó muy sad Sí, sí Prefiero estar aquí jugando Minecraft La verdad Sonó, sí Sonó muy Oye, gente Que es mucho mejor jugar Minecraft Que estar por ahí fumando marihuana Que coste, pero Obvio Es el círculo de reinos De nuestros amigos, ¿vale? O sea, no os toméis en serio Las bromas Que después ya veo ahí Que uno va a la madre Y dice Mamá Voy a dejar Minecraft Y la madre Por fin, hijo Por fin te vas a desenganchar De ese dichoso juego de cubos Bien Y eso es Dice Y eso, hijo ¿Qué te ha convencido Para dejar Minecraft Por fin Y dejar los videojuegos? Dice Mamá Voy a empezar a fumar marihuana Se está lagueando esto La verdad La verdad Esto de los vicios de Minecraft Es el mejor Yo prefería Que mi hijo se le pasara Porque mamá Porque mamá Son encantadas Y yo no Puta madre Porque tú te hiciste Las herramientas Antes de que pusieran Los deficicios Me cago en mi suerte Tío Mira, ese va aquí Inmortal Ala Y se murió ¿Qué le pasa? Se está lagueando Sí Y no solo lagueando O sea, se te quita la velocidad Voy corriendo Y se me frena El personaje De repente Y tengo que volver ¿Velocidad? Ahora va mejor Ahora va mejor Sí, la velocidad ¿Eh? ¿Cuál velocidad? Yo no tengo No, coño Cuando le das al contigo El sprint Que se me estaba frenando Todo el rato En plan de Iba a sprint Y se frenaba Iba a sprint Y se frenaba Sprint de Mese ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, my God Se mamó Se mamó Iba a sprint Y me la he frenado ¿Eh? Sebastián ¿Qué dijiste, Ender? ¿Eh? ¿Qué dijiste, coño? Nada, nada Uf, lo que sacan los zombies Gente, ¿alguien se acuerda de Piratas, pero importadas? Yo era un patrón de La Rosa de Guadalupe Directo Guau, güey, me estaba llorando de risa, güey La de la ballena azul ¿Pero La Rosa de Guadalupe es una novela de YouTube o de la tele? De la tele Es una novela seria, güey Pero está tan mal, güey De la tele, güey Está tan mal todo, güey Que me da mucha risa, güey Me burlaba de esas nomadas Y me da mucha risa yo solo ¿Se acuerda, gente? ¿Cómo veis una novela de la tele, güey? Oh, my God Eso es casi peor que fumar marihuana, güey De hecho, es peor que fumar marihuana ¿Qué cojones? La ballena negra pone Ah, qué puto asco ¿El qué? ¿Qué pasó? Que me estaba haciendo un cubito de agua Y como veis la guía Me hicieron las tijeras sin querer Ya, ya, ya Culpa del lag, claro, compañero Un puto triste Claro, claro, claro No, en serio Yo vi que hacía el cubito Ya, ya, ya El lag, ya, ya Joder, polla Que sí, que sí Yo creo que es por los escenarios ¿Qué escenario? Creo que por los escenarios Mira, si es por lo del pico O sea, por lo de la eficiencia 3, ¿vale? Tú te esperas a que yo me haga mi pico de diamante Y luego lo quitas, si quieres Típico, típico Así que voy a por diamante y me hago el pico, Ferri Espérame, espérame Ahora lo quitas Si quieres son lag ¿Por qué? Gente, hay que jugar sin lag, obviamente Por favor Yo lo hago por Porque el directo vaya mucho mejor Y que todos disfrutemos más ¿Eh? ¿Dónde va a parar, gente? Que yo pueda hacer algo por beneficio propio Jamás pienso en mí antes que los demás ¿Qué va? ¿Nos han dado cuenta de que Mando parece un teletubbie con sus cascas ahí? ¿Qué tiene que ver un teletubbie ahí? Lo que tiene arriba de la cabeza, güey Tiene como una antena, güey También con los audífonos que ves así No Sí, 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 sí ¿Es cierto? ¿Ya vieron? Sí, sí, sí Lo había notado Riendo solo No, no, yo estoy flipando A ver qué... Un teletubbie Vale, Peter Languila, perdóname Toma Toma Peter Languila, perdón No quería ofender tu infancia Con mi aspecto Vale, gente Escucho Lava para allá ¿Quieres un libro con filo 3? No, gente Aquí es FFA 1v1 serio Que nadie se deje Que nadie tal Frux Boom mainsap GG Frux Compañero El hijo de puta dice Escucho Lava para allá, güey Y la lava está atrás de él, güey La estaba viendo Jonathan, te quiero ¿Eh? ¿Qué dice? El lava está atrás tuya, güey ¿Y tú escuchando lava? Güey, pero tú Están viéndome en directo ¿Tú no estás jugando? ¿Qué haces? Espesteándome en directo Oh, ya tengo diamante Oh, pero no los puedo picar Porque no tengo pico de hierro No, a ver Pícalo con el de piedra Se puede, se puede Sí, una polla Mira, pícalo Sí, sí, sí Se puede Pícalo, pícalo Seguro Hazme caso Hazme caso No, acabo de picar la redstone Y despawneo, hijo de puta Escúchame Llego a picar en el diamante Lo pierdo Y te reviento No dijiste que una vez Picaste oro con un pico de hierro El oro El oro me funcionó Pero yo no me lo voy a jugar Con diamante Una cosa es jugártela con oros Pero si tienes hierro Tonto polla Ahora sí, tonto polla Inútil de mierda ¿Esto es Bowles? Falta caña, tío Tenías antes hierro No, tenía dos Inútil Oh my god Hijo de chaval A ver, Ferri Ferri Yo creo que Creo que debería te quitar Lo de la eficiencia Y te caes en herramientas Porque está laggeando mucho ¿Eh, Ferri? No, no, no Ferri Ferri, Ferri Creo que debes te quitar Lo de la eficiencia Y te caes en herramientas Ferri Está laggeando mucho ¿Eh, Ferri? Va, qué asco de last Ferri, Ferri Debería te quitar Lo de la eficiencia Y te caes porque No se puede jugar así ¿Eh, Ferri? Estoy viendo el stream Ferri, pero ya Ferri, eh Pero ya Ferri Pero ya, Ferri La gente dice que no Lo siento Pero que tiene que ver la gente Que no se puede jugar Ferri Que estoy en directo Por favor No me vas a quedar mal Ferri El servidor Tiene que ir mejor Yo creo que ahora va mejor Yo creo que deberías De quitar la eficiencia ¿Verdad, Ender? Sí, sí Yo estoy viendo el directo Y es un poco incómodo Sí, sí, güey Pero Ferri, pero ya Ferri, pero ya Ferri, pero ya Ese oro de carbón Está buenísimo Corre Hazte Hazte todos los picos Que puedas Dice uno Que va a tener cuarto De diamante alto X-Ray, compa Madre mía Que te diga el nombre Y lo estáis creando No, soy como Señor Daniel Aquí no hay nada Estoy con el X-Ray Donde ¿Sabes que me acuerdas? Me acuerdas el otro día Que el Ender estaba Hablando con los suscriptores Y uno le dice Había un X-Rayer en mi mina Nos vimos los dos Y nos cruzó Sí, sí Madre mía Me hizo truce Y luego me mató por la espalda Muchas gracias No hay honor Es que el vato me dice Eh, güey Me mató un X-Rayer, güey Y yo digo Le digo al admin Eh, güey Hay un X-Rayer, güey Y mató a mi A mi sub Y dice No, yo también Tiene X-Rayer Lo estaba Lo estaba Nos estamos cruzando La espada Y me traiciono Es que miro me dice A mí me mata Los memes esos Que hay De X-Rayer, güey Que dice Cuando te encuentres A tu amigo X-Rayer en la mina Y hasta los dos saludando Esa trae a tus muros De hecho De hecho Me hicieron Hicieron un montón De memes tuyos De 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 ella que estaba viendo La Rosa de Guadalupe, güey Y lo retró Y tiene que ver si los viste No, no Ay, sí Manu muestra su camisa y estaba la tipa de la ballena azul Ah pero me pusieron a mi en los memes Si Guay Y luego hay otro donde la... Es que hay un episodio que estaba viendo donde la chava estaba hablando por teléfono Ajá Y compra un celular pirata y el celular pirata la explota Y pierde la mano El cofre de Manu ¿no? Y le pusieron a youtube Hijo de puta Hijo de puta Dime que no era Nacho el de los memes por favor Si Nacho hijo de puta Mira como lo sabía Era Nacho y otro Orlando Es que me vieron un montón wey Mira como sabía que Nacho iba a estar haciendo memes Que le gusta a Nacho un meme, le gusta más que comer al cabrón Ojo Memólogo Escucha, de aquí quién estás terminando aparte de Manu Creo que nadie No ¿Por? Mega tú no estás No, para hacer multi El bobo bobo eso cuando se suscribe antes me raya muchísimo, loco Oh my god Wey, es que suena super alto, creo que le voy a tener que bajar el volumen A ver escuche un escalero Escuche bien, escuche bien ¿Quién hizo eso? ¿Cómo lo hizo? Lo hice antes O sea, lo hice en stream, en directo wey La gente me está diciendo que estaba cansada de... De mi... de eso de suscripciones y la cambié Y puse una yo ¿Qué cosa ha dicho? ¿Te gustó este? Sí, 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 sí Es que eso nunca pasa de moda LOL LOL ¿Tú estás en directo Ferri? Ajá Gente, hacer multi con el Ferri Si alguien quiere ver su perspectiva La perspectiva de un loser Digo... ¿Qué? Ojo ¿Qué? ¿Perdón? Llorando, eh, llorando, tío ¿Qué? No, si yo no he dicho nada, Ferri, por favor Yo con lo buena people que soy, joder Never soy, eh Ay, hermano, me pasé bien las cosas que repetías en los clips Ajá Está buenísimo ¿Cómo hace tanta mierda, wey, en directo? No sé, wey, pero todos los días sacan algo Ah, hoy ya se la liamos a Mega, ya Le hicimos la de moverle al canal Pobrecito, tío Ya le hicimos la de moverle al canal Y hacer como que... Que se había movido él Y echarle toda la bronca y todo serio Pobre mía, ya pilló, wey No, que yo no me moví Eh, hay un vato en mi mina AAAAAAAH Fuck Esteven Jude o algo así Puta madre Si te estalqué y tal Dime y le te pego, ¿vale? No, 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 no Llegué yo a su mina, no él a la mía Ah, ok Soy yo el rata en esta ocasión Yo no entiendo cómo es que te sigo creyendo Cuando vienes que te estás muriendo Pues no lo sé, compañero Porque eres buena gente, supongo Wey, ve el creepy Y yo estaba en plan de Wey, ¿ya te la comiste? No te mueras Toma, toma, te pasa otra ¿Ya te la comiste? Y el vato se derrisa Lol Ah, hostia No encontraba las manzanas Porque son negras en el testurpack Y me estaba rayando un montón En este testurpack Lo que no me gusta mucho Son las manzanas normales Son negras, loco Parecen como si fueran gaps, ¿verdad? Si, si, si Y no las encontraba Yo intentando crastearle Digo, ¿Dónde coño están? Escucha arañas ahí A lo mejor ahí ahora hay un spawner Ahora voy, gente Hay que inspeccionar todo Hoy no he jugado a Minecraft Y se me nota un montón Dios, ¿cómo se nota cuando no he jugado todo el día? Me muevo como... Como un inútil, ¿sabes? Por las cuevas y todo, ¿lo? Hoy tengo ganas de donar 15.000 bits Al canal de exterminador A ver, exterminador El canal Eh, wey, yo estoy en directo, ¿eh? Ah, ¿tú estás en directo? Sí, sí Yo, yo estoy en directo Sí Eh, amigo Amigo, Ender Te quiero Nunca más te voy a trolear En directo, Ender Ender Compañero, ¿cómo estás? ¿Bien, Ender? Hoy Cuánto te echaba de menos Menos mal que viniste Porque me estaba aburriendo mucho con todos ellos Pero viniste y salvaste el stream, Ender De verdad Eres el mejor Qué hijo de puta ¿Dónde están mis 15.000 bits? Joder ¿Dónde están mis 15.000 bits? ¿Dónde están mis putos 15.000 bits, niño rata? ¿Le ha hablado a Machias? No, wey Oh, my God Oh, my God Yo quiero tus bits Yo quiero tus bits Yo quiero... No, no, no Yo quiero los tuyos ¿Tú me prometiste? Yo quiero los nudes ¿Pueden ser? Ah, sí, por supuesto Tú me envías primero Tú me envías primero el tuyo Y yo te envío luego el mío Intercambiamos nudes Ya vamos a empezar con joterías Dios Dice ChrissyRacer que tiene 5 creepers en un mismo lugar Disfruta de la orgía, compañero Me han dicho que los creepers son la bomba Está aquí Me están picando Oh, my God ¿Ya me están picando? ¿Really, nigga? Wey, pero lo estoy viendo en multitwitch Y se ve chingón, eh O sea, es buena y es chido ¿Qué quieres, Befe? Steven, Steven Oh, thank you, Steven Ah, ¿me diste manzanas normales? Muy mal, Steven Pensaba que era algo mejor, Steven ¿Una foto por dos manzanas normales? Bueno, vale, venga Venga, venga Bueno, y una bota Venga, también me sirve una bota Venga Y hierro, vale, vale Steven sí que sabe Y cuero, vale Steven sabe comprar una foto Gente, aprender de Steven ¿Has visto? Ya compró su foto Pagó el precio de la foto, gente ¿Qué se llama? Él paga el precio Bueno, le quitaste sus zapatos, wey No, no se los quité, me los dio, wey Hasta sus zapatos Qué asco, wey, de persona Bueno, tío, no se los quité, wey Me los dio, me los regaló Le quitaste sus zapatos De buena gente Yo tengo más anécdotas de eso De pequeño De gente que intentaba quitarme la ropa O pedirme dinero por la calle Y lo único que se llevaban ¿Te quitabas la ropa? Una negativa No, que intentaban, he dicho Antes estaba de moda eso de Eh, me gustan tus zapatos, dámelo Oye, necesito dinero, dámelo Hace unos años Pero, o sea, de saltarte En plan, exigiéndolo Sí, no, aquí en España no se asalta, compa Ni se usan armas Aquí es, te piden Bueno, te exigen también Si eres un cobarde, se lo das Si tienes dos huevos, le plantas cara Y salen corriendo Ah Así que nunca tuve que dar nada Lleva, ¿cómo eras en España? Entonces llegaba Porque tú eres el que robabas No, wey No, wey Ya se han enterado por aquí ¿Eh? ¿Cómo era la cosa? Entonces, ibas caminando por la calle Te llevaba un pendejo Dame tu camisa No, no Ni te llegaba O sea, ni se levantaba No te pienses tú que el vato se iba a molestar O sea, te agarrabas sentado desde 10 metros y te decía Eh, me gustan tus zapatos, quítatelo y dámelo Que tú en plan de sí, ven a buscarlo Ven, ven, ven que te lo doy, ven Levántate, levántate Levántate, ven que te voy a dar el zapato ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya acabo, finalrea! ¡Ah! ¡Hostia, qué susto, dios! Maté a una bruja, wey Maté a la madre que vende Hijo de puta My aim is perfect No sé, no la escuché bien, wey, pero siento que pillé ¡Pirata, pero importado! ¡Muchísimas gracias por la suscripción! Te lo agradezco en el horario, en el corazoncito Te mando un abrazote y un besote enorme en el Yopopo Wey, es que si no saben qué pasa con el pirata, pero importado No, no sé, ahora me lo explica, espera Muchas gracias por la suscripción, te quiero un montón Gracias, te mando un abrazote y un besote enorme en el Yopopo Gracias, gracias por suscribirte, verdad, se agradece un montón Vale, y ahora espérate OnlyBay, muchas gracias por la suscripción, te lo agradezco un montón Te mando un abrazote y un besote enorme Muchas gracias por suscribirte y por el apoyo al stream OnlyBay, abrazote y besote en el Yopopo Venga, ahora dímelo de qué es lo de pirata, pero... ¡Pirata, pero importado! Pero importado, ¿qué es eso? Ayer en el stream, estábamos viendo un episodio de Guadalupe Y la niña va a comprar un teléfono pirata Pero le dice el vato bien confiado, dice, no, te lo dejo más barato Lo que pasa es que yo agarro los teléfonos descompuestos Y los reconstruyo con piezas piratas Pero eso sí, importadas Y la morra, ¡ah! ¡ah! Ok, ok, lo convence, pero... Por eso lo de pirata, pero importado Toda la tontería de pirata, pero importado Y nos agarramos la tontería ayer de eso No encuentro caña, ¿eh? Eh... pero tú todavía estás en superficie, compa Bueno, he bajado un minuto a Cueva, pero... He subido y no encuentro caña Yo llevo en Cueva desde el minuto 2 Madre mía... Yo llevo en Cueva desde el minuto 6, creo ¿Pero tú ves atrás de la paredes o qué, Xter? No consigo una polla, voy full air Eh, eh, yo tampoco ¿Ester fuera de directo? Sí, este fuera de directo voy a pegarte las paredes Pero solo fuera de directo En directo no se lo puedes permitir, obviamente Lo peor es que... Lo peor es que... Lo peor es que... Lo peor es que... No, aún lo ha quitado No, no, no Y tampoco lo quites, Graco Güey, con el lag que nos está dando ¿No lo vas a quitar en serio? Name Ya lo puedes quitar, eh Ya lo puedes quitar Esa que... El mega ya se hizo pico también No, mega, compañero No, mega, tío ¿Alguno va un cuarto de diamante, aunque sea? Yo, 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 yo Yo voy tres... Yo voy tres cuartos Yo voy tres cuartos Con espada de... Anda ya, si tú no estás ni jugando... Escoria Yo voy con pantalón, tío Tú no estás jugando, ¿no, Ender? Sí, sí Pon el tabulador Ah, no me hagas buscarte Que hay muchos nombres No estás jugando, ¿no? No, no estás jugando Niño rata Niño rata Ticolearme con... Con el ticoleo más malo del mundo Güey, si me quieres ticolear Ticolearme como un hombre No intentes ticolearme ahí Ticolearme ahí ¿A quién le importa si está o no está? Eso no es un ticoleo, niño rata Cuando te mate, vas a llorar Estoy por ir a rusear full iron Jugarme la la verga Bueno, es que no tengo caña Ese es el problema ¿Está en bomb? ¿Está en bomb? ¿Está en bomb? No A una polla Pero da cabezas cuando matas a una Aunque no sea time bomb A mí nunca me beses ni me chupas el yoyo popo XT Pacote, Pacote, un beso Que te calles, gilipollas Pacote, un besote Te chupo todo el yoyo popo a ti Y lo que quieras Te beso la frente y te doy por detrás Lo que tú quieras, pequeño Bueno, pequeño Que eres más grande que yo Pero lo que quieras, Paco Para ti Lo que haga falta, guapísimo Ahora dime, niño rata Lo que te decía Mano No está en bomb y da cabezas de oro Yo no me subiría a rusear a la barca, eh Eso es riéndote de mi boom o animándome a rusear Te estás riendo de mi boom, ¿verdad? Te estás queriendo reír de mi boom, ¿verdad, pequeño? Te estás queriendo reír Desde la única vez que exploté es de la que te quieres reír, ¿no? Claro, no Ahora Manu se quedó buff porque se explotó una vez un cofre Una puta vez Por una vez te condenan aquí ya a muerte Tú chupas penes todos los días y nadie te dice nada O sea Acabas de sacar otro meme, güey Del puto Qué meme, qué meme Qué tiene, qué tiene, qué tiene Estaba viendo otro Es que la... Tú imagínate que los que actúan ahí La actuación es malísima, ¿va? Es una vela, pero actúan malísima Y era un episodio de la ballena azul, ¿no? Ajá Y llega la mamá y su comadre A ver al cuarto de la IGA y dice El reto final Y la comadre dice Es el reto suicida Y así, ¿no? O sea, pusieron Y se ve en la pantalla y dice Dice en la pantalla En vez de reto final Dice ganar la mano en una final fight Es el reto final Y salimos Terminator y yo Es el reto suicida El reto final es ganarme en una final fight, lol Y ahí salimos Y ahí salimos textos y yo diciendo Ese rato suicida Se mamó Se mamó Ese de Nacho también Sí, ese de Nacho Güey, Nacho se mama mucho con esa cosa Güey, ya salió un montón de memes El reto final de la ballena azul suicida Ganar la mano en una final fight, este riendo ¿Quieren que se las pase? Güey, pero ahora estoy en own stream No, a los de Twitch Extern Ah, vale Extern Habla por el chat Miren ¡Hala! Ok ¡Ey! ¿Algún moderador que me pueda poner un link? Ey, espera En el chat de mano ¿Estáis rateando rango, niño rata? Para que me den permiso de poner un link ¿A ti? No le den nada, gente A ver, en mi puto chat mando yo ¿Por qué le pides cosas a mis moderadores en medio de a mí, niño rata? Porque tú no sabes ¿De quién es el stream? ¿De mis moderadores o mío, niño rata? Al Ender este no le deis nada Ni mierda le deis Gracias, gracias por darme el rango Ahí lo pongo ¿Quién te dio el rango? Que le voy a quitar ahora mismo el rango de mod ¿Quién le dio el rango a Ender? Que se va fuera de los mod Y se asustó Se llama M-Kamer-E-D Ah, o sea que encima que te dan rango los delatas Puto niño rata En vez de defenderle Te acabo de inventar el nombre ratón En vez de defenderle Oh, que niño rata En vez de defender a alguien que le da rango Oh, que niño rata Me acabo de inventar el nombre Ya lo sé ¿Qué te crees? Que no conozco el nombre de mis motos ¿O qué? Eres una rata de mierda No tengo moto en el canal de mi amigo Me voy Me voy a ver a mi amigo Xferry ¿No tienes moto en el canal de tu amigo? ¿No tienes moto en el canal de tu amigo? ¿De qué amigo? Buah, eso ha sido imposible Buah, eso ha sido imposible Bueno, gente, gracias Por el stream Me la pasó súper genial Estos 30 días que estoy con usted, bro Ah, los contactos No, de verdad Pues sí que era bonito, sí Y romántico Y... Y cachondo Bueno, cachondo solo cuando estaba Esther Porque tú con la cara esa de Peter Languila que tiene ¿Peter Languila? Buah Ya, Ender No seas tonto Que se está cagando de risa de tener stream Oh my fucking god Que lo estoy viendo desde el punto de Twitch Es que míralo ¡Míralo! ¡Dios! Guau, no sé, güey ¿Cómo le sigo creyendo yo? Ese agüita, es que de agüillo es súper feo Sí, me voy a enojar El Ender se agüita enseguida, güey Oh my god Parece una puta vieja Oh my god Ay, Ender, Ender, Ender Algún día Güey, no sé, más no tiene algo, güey ¿Qué hace que le crea, güey? Un veneno Por qué lo que hace, no sé, güey No, eso no No, eso no No, eso no Manu tiene algo que hace que me lo crea todo Y que me lo traga ¿Qué? Tú tienes una cosita Que ya sabes que Ya, y... Yo he dicho algo Refiriéndome a algo literal, ¿no? Tú que eres un mal pensado de mierda Yo y la mitad del stream, se lo digo Bueno, pues... No es mi culpa que os críen con esa mentalidad Mentalidad Yo tengo la mente muy limpia Yo nunca pensaría En serio, acabas de decir mentalidad Mentally Dime que no has dicho eso, por favor Dios ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Fuiste tú, Mega? No, 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 no Qué asco de chaval, tío Dime que no has dicho eso de mentalidad Mentally, por favor Fuiste Mega de mierda Mega, ¿cómo puedes decir esas cosas así? Mega, ¿cómo no es eso? Te propongo que reacciones al capítulo de la ballena azul en directo Se pierde el respeto Se pierde el respeto Se pierde el respeto Que todos estéis riendo Y yo estoy en plan de Es muy bien pena Sí, sí da pena Pero una cosa la use Que te quede claro Mi ya veremos no es como el de las madres Que todos sabemos que un ya veremos de una madre Que significa un no rotundo Y el que no sepa eso Pues tiene un problema El que no sepa eso no tiene madre De hecho, esas mismas palabras pasaron por mi cabeza y dije No, demasiado fuerte Gracias, gente Yo soy mexicano No me importa Demasiado fuerte Bueno, aquí mexicano no es nada fuerte Es como que ¿Quieres ir acá? Sí, güey A toda madre No, dijiste No tiene mamá No joda No tiene madre O si en plan No tiene madre No tienes huevos No, no tiene madre No tiene madre Porque estamos hablando de la madre No te vengas aquí ahora A darte listo, güey Típico Típico que lo quiera disimular Y no le de Qué feo eres, mano La verdad Qué feo que seas así, eh No te de eso Si no, yo Yo Ok Super incómodo, güey Yo también Yo también Yo igual, necesito calentar O sea, me noto raro Diamantes, diamantes Los diamantes No hay diamantes Estoy leyendo el chat, eh Que me va Yo voy a los cuartos Diamante, diamante, diamante Los diamantes, diamante Ahora entiendo por qué no están Los diamantes, los diamantes Diamantes ¿Cuál es diamante ? ¿Por qué? ¿En la Ravin, dice? En la lava Ravin Uh, JP, JP Yo creo que... Yo creo que la mitad Sí, que la mitad de la gente vio un poco de hierro debajo del agua de la lava. Tener en cuenta que la textura del diamante es diferente. Es la de Apex, ¿sabes? La de los cuadraditos, así como que con líneas. Imagínate que sí haya una rabín. A ver, volvamos a la rabín, yo volvamos a la curiosidad para darle... En serio, voy a tener que volver a la rabín por unos diamantes que se suponen que estaban ahí. Madre, qué mala suerte tengo, Dios. Pues ha ido como 200 personas diciendo. Ya, pero eso es porque lo pone una o tú lo leíste, porque eres un niño rata y ahora todos lo ponen. Es verdad, lo leíste tú realmente. O sea, lo había puesto una persona. No, lo leí ya cuando estaba spameado. ¡Ah! ¿Qué es eso más mentiroso, güey? ¿Qué más mentiroso? Dale, está la rabín. A ver, la lava. ¿Dónde están mis diamantes? Yo lo hago por la gente, por ustedes, gente. Yo me como el monstruo por ustedes. A ver, ¿dónde están los diamantes? A ver, ¿dónde están los diamantes? ¡Oh, sí que hay! ¡Oh my god! ¿Pero cómo cojones veis eso? Buah, eres una rata, güey. Pide disculpas a todos los ratones de tu stream. Pidele disculpas a todos los ratones de tu stream. ¿Really? ¿Really? Acaba de decir pidele disculpas a todos los ratones de tu stream. No, yo dije eso. ¿Mega, otra vez tú? ¿En serio? Acaba de decir. Pidele disculpas. ¿Qué dijo? ¿Mega? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Mega te está mete y mete cada rato con tu chat, eh? ¿Qué dijiste, Mega? ¿Qué dijiste? No, mami. ¿Qué haces, tío? Que no escuches. Escucharme, escucharme. Escucharme. Callaros, callaros, callaros. Callaros, callaros. Un momento. Voy a pedir un favor, ¿vale? Para que nos ríamos todo el chiste. Cuando yo no me enteré de algo y pida que lo digáis, me lo decís, porque si no, el chiste no es gracioso. Así que ahora repito. Mega, por favor. ¿Qué dijiste? Pero si he estado callado todo el rato. Bueno, no tienes ni idea. No, no. Me voy a mutear y voy a hacer el directo yo solo porque no entiendo las conversaciones. Mira, mira, Mega, tío. Esto no se hace, eh. ¿Me explicáis la puta conversación? A ver, yo te lo explico. Topa, que me estoy metiendo con Mega porque me estoy diciendo, oh, le dijiste ni los ratos a mis suscriptores, no sé Mega, tío, ¿por qué haces eso? Ah, vale, que entonces al que no lo había entendido fue a ti, no, Mega. Joder, Ender. Aprende a hablar, hijo de puta, que parece que tienes una polla metida en el pene. Te rió, pasamos momentos chistosos con tu chat. ¿Quién? ¿Quién? Todos se rieron. Ok, ¿quién coño te ha preguntado? Que te calles la puta boca ya, niño rata. Se fue, no. No te ríes. Yo de nada. Yo no me estoy riendo. Estoy muy serio. No sé tú, pero yo estoy muy serio. Estoy muy serio, te serví en el directo. De la sonrisota que tiene de lado a lado. Muy serio, tiene la sonrisa hasta los cachetes, wey. Me acabo de levantar, por eso es la sonrisa, porque es una sonrisa de buena mañana, no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Vale, entonces estoy diciendo que no soy gracioso. Hombre, eso no hace falta que lo diga yo, eso ya se da por sentado. Gente, ahora en serio, 100% en serio. Bueno, voy a pelear. ¿Quién piensa que Ender es gracioso? Vale, pelea, Ferri, suerte, compañero. ¿Quién piensa que Ender es gracioso? Vamos, 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 mojaros. Pongan yo, pongan yo en el chat si piensan que soy gracioso. Y si piensan que no es gracioso, pues poner no. No pongan nada. No, poner no. Yo, yo, sí, me va a hacer gracioso, wey. Güey, tú sí me quieres, wey. Tú sí me ama, en realidad. Oh, Crazy Beast tiene posiones. Y me dice que le pase course. No puedo, Crazy Beast. Este UHC... Yo solo diré que estoy en positivo o negativo, nada más. Va, ve, tu chat me ama, wey, gracias. A ver, está diciendo... ¡Oh, piensa que eres gracioso! Guay, es que me quiere mucho. ¿En serio, gente? ¿En serio pensáis que el niño rata está este gracioso? Que no soy rata. Que no soy rata, solo que mi mamá me hizo con esta voz. Pero no es mi culpa. Solamente que mi mamá me compró mi cachuche de Minecraft. Mi cumpleaños. Que estás llamando a rata a los que, eh, las mamás le regalan cositas de Minecraft, eh. Te estás metiendo con casi todos los suscriptores que estás viendo el directo ahora mismo. Me parece una falta de respeto muy grande, eh. Esto es mega de mierda. Oh, my God. No, no para, no para. Hay alguien más aquí. ¿Te hiciste al primero, Ferri? Sí, le hice un untap, estaba a uno y medio. ¡Loooo! Dizender ya pasa los 10 dólares. Acierto le pago a todos los que les dije que les iba a pagar. ¡Ah, que dijiste por el chat que ibas a pagar! Prometí 10 dólares a cada uno. Güey, ve, es que les tienes que comprar, que te quistes tu vida, güey. ¡Uf, GG! ¡Vamos! Ya está, ya está, a ver, seamos honestos, ser un sacri, ¿verdad? Ester, Ester, estás pasando, estás pasando, estás pasando, estás pasando, estás pasando coordenadas para 1v1, sé honesto. No, no, no pasa nada. Escúchame, escúchame, sé, sé honesto. Estás pasando coordenadas para 1v1, sé honesto. Soy honesto, no pasa nada. O te están pidiendo coordenadas y estás quedando para 1v1, sé honesto, sé honesto. Pero que era un full iron. Bueno, esa no es la pregunta. ¿Estás quedando con gente para pelear? No, no, no. Fui corriendo 0-0 y lo conseguí. ¿Estás quedando con gente para pelear? Igualmente está permitido, eh, pero... No, 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 pero... Aquí dijimos que no, que a partir de ahora no lo íbamos a hacer, que es de muy niño rata. Era un full iron, igualito niño rata. ¡Ah, pero sí! Le pasaste coordenadas, eh, niño rata. Te pillamos, te pillamos. Hombre, ya, es que la gente me puede conocer como que me metió una reyestima media. Se que puede que no te guste la pregunta, pero... ¿Qué le pasó a Sweetie Manu? Se borro el Twitter y todo. Estoy preocupado. Siento meterme donde no me llaman. O sea, había otro. Anónimo, si sientes meterte donde no te llaman, no te metas, compañero. Me caga la gente. Me revienta que dice, hey, siento meterme donde no me llaman, pero mira... Güey, si sientes meterte, no lo hagas. Porque yo cuando me meto donde no me llaman es porque no lo siento, ¿sabes? Y cuando lo sientes, ya estás al fondo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando yo ya lo siento es porque ya estoy ya tocando, tocando el... Ya lo mordiciaste. Sí, sí, ya estoy ahí terminando ya, güey. Me caga, me caga, gente, me caga. Los streams son para disfrutar, para divertirse, para reírse y para hablar y tratar de las personas que estamos en stream. Yo no hablo de nadie que no esté en stream. Acaso que sea un niño rata y merezca la pela. Exacto. Este stream es... Bebe, bebe. Bebe, bebe. Este stream es family friendly que si no me van a quitar la monetización, gente. Queremos dinero. No quiero marcarme un... Como el argentino este al que se la quitaron. ¿Cómo se llama? ¿Withmicho? No, güey. Al argentino de Twitch. Al argentino de Twitch que se la quitaron. Al argentino de Twitch. ¿Sprint? Al famoso que le quitaron la monetización, güey. Ah, ¿cómo se llamaba? Al vato que se metió por polémicas, ¿verdad? Sí, ese. Ah, no me acuerdo, pero sí. Pobre vato. Pobre vato, no. Pero se lo buscó, la gente. Eso es, cada uno tiene lo que busca, güey. Sí. Bueno, gente, aquí nos decimos groserías. Aquí somos amigos todos. No hablamos de sexo, no hablamos de nada. Bueno, eso de que somos amigos todos. La verdad que eso no... La neta, sí. Mega, no te queremos decir esto, pero... Es mega, tío. Mega. Mega, la verdad es que tú estás aquí hoy de rebote, güey. Pfff, jajaja. Pfff, jajaja. Te rebote, hostia. ¿Quién hay en cuenta lo que entiende? Jajajaja. Mega, el pobre es el que no habla y es el que la recibe todas juntas. Mega, abre la boca, di... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¡Hala, habla! ¡Hala! Pobre mea, güey. Pobre puto mea. ¡Eso! El coco, el coco, gente. ¿Eh? Calladito más guapo Sí, sí, calladito más guapo ¡Pinky! ¡Cállate, pendejo! Llega y dice Mega y dice Pinky Pinky, ¿you are watching the stream? ¡Cállate! ¡No! ¿Por qué? Ey, mano, ¿vas a saber cómo se va a esto? Calla, porque justo mandamos A callar todos a Mega, Pinky ¿What the fuck? Yes ¡Lol! Yes ¡Lol! ¡Sincronización! No, no voy a hacer el 12 horas, pequeño L L, tú ¡Eh, no! Ah, y se ha parado, y se ha parado Pero vas a estar mucho tiempo en directo, ¿verdad? Sí, hoy voy a hacer un directo larguito No voy a hacer el 12 horas porque no aguanto, güey No aguanto, tengo muchas cosas que hacer mañana Y el 12 horas terminaría a las 7 de la mañana o así Y no me da para hacer mis planes de mañana, güey Bueno, es que hoy es como en plan familiar para mi Así que, vengo a lo que está pasando Ok ¿Qué tienes? ¿Comida familiar? Sí, sí ¡Vos cómete esta! ¡Venga, hasta luego! A ver, si es comida familiar, yo soy su papá Que se coma esta Pues vamos, vamos ¿Qué haces jugando Minecraft? Pregúntale a tu madre que ella me dio permiso ¡Oh! Dile, dile ahora, dile ahora para que vean ¡Qué triste! ¡Qué asco, güey! Ayer me echaron más mierda porque me dejaste ganar ¡Güey! ¡No me deje ganar! ¡Encontré diamantes picando! ¡Güey! ¡Perry, banealo! ¡No importa que sea un directo! ¡Uh! ¡Mate amante! ¡Güey! ¡No me deje ganar! ¡Te lo prometo! ¡Yo nunca haría esto! ¡No me deje ganar lo prometo! Güey, vi la repetición, güey Me podíse haber matado como 10 veces ¿Viste la pelea entera? ¿Viste todas las pesas que te dejé vivir? Güey, yo pensé, dije Yo pensé, dije Me quieres ser Jiten, güey Pero en realidad no me querías matar A mí me hace gracia, güey Estaba entendiendo A mí me encantan las peleas así, güey Y no sé qué Güey, yo pensé que Güey, sí Y yo le dejaba escapar todo el rato a dos corazones A un corazón Güey, yo estaba en plan de ¡Buah! Esas personas que me gustan A todas Sí Tryhard y el vato, güey Estaba dejando, güey Es malo Güey, me agüité mucho, güey ¿Qué, la viste en streaming? ¿La viste en streaming? Sí, sí, güey Según yo estaba pasando así a top Y andaba bien prendido, güey Y el vato para ahí, güey Nada, güey ¿Mi dignidad me la regresas, por favor? ¿Me regresas mi dignidad? Matiamante, bien vinieron todos juntos ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? Peto y pantalones y puede que ahora bota Puede, no lo sé Puede, no lo sé Puede, vándame, yo... Yo creo que cuando llegue vas a seguir en directo Ah, no, no bota Sí, sí, ok Te quiero Aquí te esperamos ¿Me dedicas a la win? Sí, sí ¿Te la dedicas a poquito? ¿Perry? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? ¿El qué? ¿Así me muero? ¿Tenía filo de 3 en diamante a la mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me metió un golpe falso y me quedó medio cora? ¿Cuándo se murió, LOL? Pero eso es por su lag Claro, eso es por su lag Eso pasa mucho ¡Uff! Me quedé... Eso le pasó a Manu ayer, de hecho Sí No, o sea... No sé cómo lo maté, eh ¿Cuántas kills llevas? Llevo 3 kills ¿Qué rucheta? Eres el kate Soy el kate, voy a dos cuartos ¿Qué dos cuartos llevas, pequeño? Eh... Pues tragué a uno... O sea, le llegué por la espalda a uno Que se estaba encantando con pechera Y... ¡Uff! ¡Ah! ¿Le cogiste por detrás? ¡Qué rata! Muy sad, muy sad, Esther Muy sad, eh ¿Por qué muy sad? Esperaos más de ti, Esther, la verdad Un 1v1 Eh... Lo que sí fue sad hacerle one tap a un tío por detrás, tío Eso... ¡Es verdad! ¡Tú también llevas una kill de one tap! ¡Qué panda de ratones! Mis compañeros de Steam son unos ratones, gente Newtoncito, muchas gracias por la suscripción Te lo agradezco En el alma y el corazoncito Te mando un abrazo y un besote enorme Muchas gracias por suscribirte, Newtoncito Puto amo Aunque ayer también te suscribiste, ¿no? ¿Es la segunda? No sé, Newton Te lo agradezco igual, tío Te quiero, te quiero Te mando besitos en el Yoyopopo donde tú quieras Que tú eres una persona especial Y diréis, Manu, ¿especial por qué? Porque... Los invitados del Africa 9HC son todos muy especiales Especialmente retrasados Y espero que pierdan todos ¿Te imaginas que no lo gana nadie, loco? En plan, que lo pongo timeboy y les explota un cofre a los dos últimos Podría pasar, eh ¿Y para qué lo quieres bowler? No, tío ¿Para qué quieres arco? No, lo maté sin querer No Pero lo mataste Sí, lo maté Sí, lo maté Sí, lo maté Pero es que se me escapó un corazón, puse un agua bien y se voltea Me hace foto Y le quería hacer foto Pero lo maté Pero lo maté sin querer Sí, sí, eso dicen todas Gente, dejad de ir al puto 00HT al exterminador, hijos de puta Dejad de ir al 00Fulliron a darle cosas al exterminador que no se las merece Es un niño rata Por favor, guardaros las cositas para alguien especial, maravilloso, lindo, guapo, atractivo, sexy, singular, peculiar, increíblemente hermoso y con un pene enorme, por favor Lo peor es que no estoy grabando ¿Todo esto es un canaria? Oh, llevaste 3 kills en un 00Full, compañero, tampoco, eh Tranquilidad, eh, tranquilidad Que ahora va a restar Quedan 74 flyers y todo lo que falta, mano Tranquilidad que va a restar un pa' allá que te va a meter el pene por el orto Quieras que te va a... Va a poner a grabar Voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Vas a hacer misi... Ah, no, que tiene Sarnez en diamante un pene Eh, Sarnez 4, papá Sarnez... ¿Qué? Me la voy a hacer, tengo 24 libros de Sori y el Sarnez 3 hecho Madre mía Oh, madre mía Oh, madre mía Yo voy dos cuartos Yo igual, pero... Este lleva Sarnez 4 con diamante, no sé cómo lo ves ¿En diamante? ¿En diamante? Sí, 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 sí Tengo Sarnez 4 en Iron, pero no en diamante, what the fuck Dios mega, estás hartado de juntar testados con un cabrón, ¿no? Ahora se entiende por qué no estáis en directo ¿Eh? ¿Has visto por qué no están en directo los niños rata, eh? Claro, joder, así cualquiera, joder Y voy full prot de 2 O sea, de... Me encantaba el Iron Eso es fácil si encontraste el libro Lol Eh... Gente, vamos a hacer una cosa Me tenéis que decir ya por el chat Confío en vosotros No, 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 en el chat, gente Tenéis que decirme ya Por favor Pero ya Por favor, pero ya O sea, decirme ya, pero ya Pero ya, gente Pero ya, ahí va ¡Mierda! ¿Qué hiciste? ¿Level 8? Sí Voy a 0, tío Ciencia Yo también voy a probar un... ¡Mierda! Voy a 0, tío Nice Dos cuartos prot de 2, papá ¡Noooo! Ni una, tío Voy a ir a... Voy a ir full iron ¿Ven el full iron de 0-0? Eh... Este es el teclado Eh... No, no soy yo, no soy yo, no soy yo No soy yo, no soy yo Ah, pues el de mega Eh... Tío No En serio no me salió ningún fire aspect Qué puta madre Güey, eso es mala suerte Tienes level 8 Uh... Me hago un corto prot de 3, nice Ester, tú solo dime que no tienes fire aspect, compa Por favor Eh... No, aún no, pero tengo un corto prot de 3, eh ¿Mega, tú tienes fire aspect? ¡Crazy! Yo voy a ir a 0-0 ahora De hecho, estoy muy cerca del 0-0, no broma, eh Estoy cerquísima del 0-0, cerquísima Yo también... Oh, yo también estoy muy cerca ¿Estás en post-net? Estoy en post-net a 300 bloques del 0-0, no broma Yo estoy en post-net cada 500 Pues me parece que... 2B1... ¿Qué dice, Ferri? Oye... ¿Bueno? Ferri, 2B1 al... ¿Qué, Ferri? ¿Qué dijiste que no te escuché? ¿Bueno? ¿Estás bien? Esto es nedero, ¿no? Sí ¿Cómo, pequeño? Uf, la que me voy a pegar en el nedero Y voy a echar en el 5 ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo 3 espadas Tengo 3... Sí, me lo puedo hacer Tengo 3 espadas Tengo 3 espadas Tengo 3 espadas de diamantes encantados Y lo 1, no la vi Nos va a ganar el niño rata este Oh my fucking god Oh my fucking god Estoy en 500 menos 500 Pues yo estoy en 300 menos 600 300 menos 600 Espérame en superficie Que te voy a pelear Y voy a por el niño rata ese del 0-0 Antes de que se vaya el ned Pro de 3 y pro de 2 ya, eh Oh my god, ¿en serio? Sí, pechero... ¿Más foldeamos? Bueno... Siendo sincero Yo me acabo de gastar 24 niveles Que si en realidad hubiese tenido libros también Iría si destaque Es que la clave de uno ha hecho son los libros Yo es que yo tenía libros para hacer una Sharn Oh mira... ¡Hoy fue diamante! ¡Hombre 3 y 4! Holy shit Yo me echo Sharn 2 juntándome 2 espadas de Sharn Oh no tengo hilo Oh my god Ah, es que quiere foto, pero... No la de si ya está Claro... Pero... Pero avisa por el stream Di que ya no vas a dar foto Y que cuando la gente te vaya le pelear ¡Lol! No way, no way, no way ¿Qué pasó? ¿Qué acabo de decir hace un minuto? Acabo de decir no tengo hilo Me echo un para arriba Y he aterrizado en un puto minuto Madre mía Madre mía Me... O sea, me banearían de un servidor por lo que acabo de hacer Te lo juro, o sea Ha sido muy dirty Bueno, de hecho me iba para la superficie Pero ha sido muy dirty Una cosa no quita la otra ¿En un servidor de reddit? De esos de mierda Si, si, me hubiesen baneado Ha sido muy dirty Ha sido muy dirty Digo, me voy para arriba Y necesito hilo Pico 5 bloques para arriba ¡BOOM! ¡BOOM! Es que rey, es que rey Ha sido dirty Ha sido muy dirty Venga, va Eh... ¿Qué hacemos, Ferri? ¿Para matar al exterminador? ¿Cuál es la clave? ¿Yo por delante? ¿Tú por detrás? ¿Los dos por detrás? ¿Uno por la boca? ¿Eh? Yo solo digo que voy full diamante Más nada Oh, tranquilo Oh, tranquilo Oh, tranquilo Vas full diamante 1v1 puto 1v1 puto Ven aquí 1v1 Let it go, let it go 1v1 No, no, no 1v1 1v1 No, mano, para la final Tranquilo Ya estás asumiendo demasiado de que yo voy a llegar a la final Gracias, compa Me parece un... Es que tengo fe en ti Voy super mal, carner Pero, eh... Pero gracias por tener fe en mí, eh Yo sé que voy mal Bish, Bish Bish Cállate un momento Bish 300 menos 500, Bish 300 menos 500 ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Qué dijiste, Esther? Perdona, compañero Tengo una pichera prote1 aquí Pim pam En el 0-0 El que la quiera Uh, 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 yo la quiero Somos amigos, tío Esteban Beast ¿Te peleo? ¿O es tuyo? Eh... No sé si... No, no, no Ese no es mío El mío es... No me acuerdo ahora del nombre Voy por ese Esteban Beast, eh 300 menos 500 Antes de que me vaya al 0-0 Es que estoy esperando a una persona que estaba muy cerquita A ver si viene Este vato estaba muy cerca Estaba como a 200 bloques Estoy a tres... A 500... A 500 bloques ¿De dónde estás, hermano? Muy bien, mega Pues... Que no te vea, eh, compañero Tú... Tras una diagonal Invertida paralela En... Un oblicuo inverso Que no cruce por mi estándar En el cual yo estoy, ¿ok? Nuestras líneas de PvP Son para... Oye... Eh, míralo aquí Ayer te hice un clip muy feo, eh Sí, sí, sí Bueno, me intenté salir Pero bueno... Ayer te hice un clip Güey En mi pantalla parecía que tenías speed Saliste por patas, loco ¿Lo viste? Sí, sí Porque... Fui dándome con... Con mi cabecita en los árboles, eh Cabecita 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 Eso es poco decir de tu cabecita, ¿sabes? Yee, yee Viste, quiero Cabecita, dice el vato Cabecita 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 La que se pegó Como queriendo decir que es pequeñas, eh Oh, tú me viste en persona, tú puedes juzgar Por eso Cabezota Pero si hace 2.0 Mega Ya, también Te cuento tu secreto Pero no... Tengo pot, 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 tengo pot Tengo pot, tengo pot, tengo pot Tengo que hacerla, pero la tengo... Tengo que... Oh, ¿estaban deshabilitadas? Mmm... Se supone que estaban... ¿Eh? Uf, tengo que ir para el D, pero ya Se supone que estaban deshabilitadas ¿Estaban deshabilitadas? No jodas Eh... No La fuerza está deshabilitada, pero la speed está deshabilitada Uf Se me acaba de parar el corazón, wey ¿Pasaste diamantes? ¿Dónde? Yo como... Con speed 2 es como cogí, eh Si me das una, Manu... No, 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 no Yo soy un good con speed 2 también Mierda No me está saliendo prot en ninguna parte de la armadura, tío, que sad Manu, yo solo digo que tengo un full diamante en 97 en 0.0 Aquí el full prote... ¡LUD! Yo estoy llegando a 0.0 Y debajo había diamantes No, en serio, me sobró un full diamante No, de hecho Dos pecheras y unas gotas y unos pantalones ¿Cuántas kills llevas? Llevo 6 kills Uh... Nice No, de hecho, nada más uno fue con v1 Los almas ya se me los mataron Voy para 0.0 Voy para 0.0 Uh... Pero mira que tenemos aquí, un mega blaster, eh No, 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 no Mega yo que tú Yo que tú, eh Tú sabes Venga, yo solo digo que si eres por aquí Te dejo un regalito, eh, bro, pa' ti No, 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 no Dejaros de verga No regaléis el staff Conseguirlo, anda Dejaros de payasas Pues de puta ¿Dónde, dónde, dónde se te ha caído, dices? Nada, nada, ahorita voy, ahorita voy Espérate que... Ferry, bánealos por ticos Bánealos por gifes Baneado los dos, baneado los dos por gifes staff, Ferry, por favor Ferry, Ferry, va Ferry, bánealos Ferry, bánealos, pero ya Ferry, pero ya Ferry No, Ferry, en serio, no le doy nada, no le doy nada Ferry Ferry Pero ya, pero ya, Ferry, pero ya Tengo click, Ferry, pero ya Pero si él no le doy nada al bing, en serio Venga, sorry, será la próxima, bro Necesito caña de azúcar, tío Necesito caña de azúcar para hacer la... Le tiraste staff Ahora sí, bánealo, Ferry Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, una polla, una polla, una polla, una polla Eso, eso es que le tiraste staff No, 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 es que estaba quitando por él y me... Me dijo no con la cabeza y me hizo mucha gracia Solo eso, solo eso, solo eso Ajá, ajá Bánealo, Ferry, bánealo Pero ya, Ferry, pero ya ¿Yo qué hice, tío? Tienes depender Ya estoy en 0-0 Voy a buscar... Voy a buscar... No, no te mato ni de coña Vas mucho más staff que yo, colgado Voy a hacer full pro T3, creo Obvio, un... Ah, un mega de mierda Mega, ¿no sabes que el 0-0 es mío? Me voy, me voy, me voy Dame caña Gracias, Mega por la caña Te quiero Tío, minuto 43 Bueno, yo voy al borde Quiero ir al borde también No, y la tiro Soy gilipollas Me parece súper gracioso que salí full iron y dije Cómo voy ahora, Lul WTF, hay un full diamante? Es este, es el... No, yo no soy Yo estoy minando Yo me estoy en el nether Saro Gui Hostia, la Saro Gui No le pelees Escúchame, escúchame Va, va Va como a dos líneas Te va a follar, no es coña, eh Yo no le pelearía O sea, ni yo Yo no le voy a pelear Yo no le voy a pelar Pues Gillo Suerte Suerte Vas dos cuartos nada más, Mega Cuidado, si va full diamante no te la juegas Suerte, Mega Blaster ¿Alguien está en el nether? Yo voy a ir Pues... Soy sub ¿Tú también estás en el nether? Voy a ir ¿Pero que tenéis un chingo de libros, cabrones? No, pero yo voy a... Yo voy a hacerme full P4 en hierro Con... con hierro Yo me voy a hacer echarme 4 ¿En diamante? Es que me sobran un montón Sí, en diamante Me sobran un montón de libros de prote Escucho arañas Eh, Drak7u7Canaria Muchísimas gracias por la suscripción Te lo agradezco en el menor corazoncito Te mando un abrazo, tío Un besote enorme Muchas gracias por suscribirte, tío Lo aprecio infinito, de verdad Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Besitos en el Yopopo para ti O donde tú los quieras, te quiero Mega, me cago en un puto teclado Que está abierto todo el rato, loco Perdón, perdón, perdón Es que... Me va maneado, tío ¿Cuántos gilins llevas, Manu? Eh, doce y una ¿Y tú? Yo llevo 6 y 9 nada más Güey, tengo que hacer pociones Pero si me para hacerla en el 0-0 A lo mejor viene alguien y me jode No, ¿por qué borde? Mamelo Ah, 45 ¿A qué hora es el nether? 500-500, ¿no? Ajá Vale, vale, creo que sí me da tiempo entonces Si consigo algo de la... Tío, Mamelo también va la... La maté, la maté, la maté ¿La mataste? GG Mega, va full Eh, veo dos jugadores allí Alfonso y Mamelo Hay tres jugadores aquí Bala, Bala del server Se está petando... Voy a hacer un clean del horror allí Eh, fue el borde Necesito el full diamo Uy, te la llevo mucho cuidado Sí, tranquilo Necesito... Necesito el staff de diamantes, gente 200, compa Te las tiraba... Mira Aquí se me... Aquí me hizo una... Joder, pero pelearme, cabrones Pelearme, cabrones Que si no se pierde la emoción Pelearme, pelearme, pelearme ¡No hagáis esto! ¡Pelearme! No... Oh my god Prefiero mil veces que me peleéis, gente De verdad ¡Que no! ¡Uf! ¡Pero saca la espada, tío! ¡No! ¡No hagáis eso, tío! Mira el chat, Ferri Pelearme, tío No hagáis eso, tío Pelearme bien, joder Si me matáis no pasa nada Es un FFA Si no le quitáis toda la puta gracia al juego ¿Qué quieres tú, Ferri? ¿Eh? No, nada Que digo que eso es verdad Que... Tienen que pelearme Güey, es que vienen todos a darme cosas Oh my god Es que también es un poco aburrido, ¿no? Claro, yo os lo agradezco, gente Pero no... No vengáis a darme cosas Pelearme, tío Hacer que sea emocionante para mí la partida también Pierde toda la emoción si todo el mundo me quiere dar todo O sea, yo os lo agradezco, de verdad Pero... Mira, este viene a medio corazón Es que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los mato o qué hago? Después no puedo hacer un highlight de la partida Porque son todos x1, ¿sabes? Yo cago un highlight de x1 Será yo No hay caballo, ¿verdad? No No, es hostless Lo que voy a hacer es cuando pelee, me muteo Oh, mega blaster, un full diamond ¿Qué mega? ¿1v1, compa? No, 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 no ¿Seguro? ¿Seguro que no quieres 1v1? No, 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 no Cuando vayamos un poco más de saque Vamos, alguien me pilla ahora y es que me atraviesa la vida Oh, 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 oh My aim is perfect Bueno, voy en cuarta Yo es que me siento mal, es que tengo... Eh... Lucía te ama muchísimo... Lucía te ama, muchísimas gracias por la suscripción Te quiero un montón, cariño Te lo agradezco en el horario en el corazoncito Y agradezco un montón que te hayas suscrito Muchas gracias, Lucy, de verdad Te mando un abrazote y un besote enorme en el Yoyopopo, Lucy Te amo, te amo Pfff Dejar de sacar fotos conmigo, os lo pido Pelearme, os lo pido Os lo pido Yo también quiero ir corriendo a por un tío Y si lo pillo por detrás, reventarle No esperar a que se tome la foto Uff, como yo lo de ahorita, mano, te dejé que ver eso Es que le llegué por atrás a ese en un cuarto Y yo yendo fulaero, es súper emocionante eso Claro, wey, o sea... Oh, mira, la... No quiero ir al puto nerd, pero no consigo un lava leg, oh my god Yo también quiero, pero no hay lava leg Te lo juro que me lo estoy usando de lo mejor Porque como esto es de Evo, yo voy tan bien así y uff Me estoy vertiendo un montón Oh, diamante Me hago en Evo, lo que no me hago en Evo Yo llevo 3 kills Yo llevo también 5 Bueno, 5 Kill, creo que no llevo ninguna, ¿sabes? Es que es eso, al final También, los espectadores pierden la emoción y yo también Porque es como que sé que todo el mundo se va a dejar y wow Por eso, gente, yo creo que en 0-0, cuando yo... Nosotros ya estamos en 0-0, no hay que dejarlo O sea, 0-0, 100-100, en esas coordenadas ya uno no se deja ya Ya es pelea Si nos vemos, peleamos Ni fotos, ni nada, o sea, es un UHC al fin y al cabo No os estoy echando la bronca, obviamente, pero... Es eso, para darle más... Para darle más diversión a la gente y que luego nos pille por sorpresa Si os mato y os cagueis en la puta de mi madre y que ni nada es Bueno, yo me estoy haciendo la speed Ahí lo dejo, ¿vale? Ah, que triste, es que lo consigo... Y que me ama... Ten cuidado por si pasa alguien y te la roba sin querer, eh Tranquilo, wey... Ah, tú dices, si... Ven, ven, ven a robarme la speed Ven, ven ¿Quieres robarme la speed? Ven No, 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 no Mega, mega, ven a robarme la speed Ven, ven, te veo, te veo, ven, ven Ven a robarme la speed, ven Corre, ven Eran bromas, eran bromas Toda tuya, toda tuya ¿No me quieres robar las pies? Te dejo el stand ahí Ven, ven, ven Róbame las pies Ah, ¿me lo dejas ahí? Sí, sí, sí Ven, ven, ven Ven a cogerla Pibet G01 Muchísimas gracias por la suscripción Te lo agradezco en el corazón Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias por ir al apoyo Y muchas gracias por estar un día más aquí Te lo agradezco un montón Te mando un besito enorme En el Yopopo Gracias, gracias Y gracias Necesito reston, lol Qué borde, ¿eh? El ahora es mil El nerd ¿A qué desaparece el nerd? A los 500 Ok, sí, yo El próximo nerd entonces te pega A ver si llego entonces Que lo acabo de conseguir En los TP no peleéis Porque Mega, te estoy viendo, Mega Mega, te estoy viendo, niño rata ¿Qué te piensas que no? Pero te estoy viendo, niño rata Si cuela, cuela Si, si cuela no Te doy una hostia en la cabeza Está un hombre, chaval Que yo no soy estos que se regalan el staff Aquí el staff se gana ¿Quién es mi staff? ¡Peleame, perro! A ver, Mega Te puedo Te puedo cambiar Una cosita por redstone ¿Tienes redstone? Si tienes redstone Me lo pienso, Mega Mira, a ver Yo tengo redstone ¿Canaria? No Pues qué mala redstone, entonces No es de calidad Claro, gente Si no es canaria No es redstone de calidad ¿De qué te ríes, niño rata? Oh my god What the fuck Un tres cuartos de Iron A la verga Qué ofertón Yo sé que soy una ofertón Ahora soy Gino es el que tiene la skin mía de Calvo Míralo A robarme la mesa Muy mal, Gino Las mesas no se le roban a mano Se están haciendo fotos conmigo Estos dos Eres famoso, wey Eres famoso, Mega, tío Uno Y el otro está aquí Me dice Tim Aún así no voy tan mal, eh Algo puedo hacer, yo creo Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy mejor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti A mejor No tenía resto en este tampoco, ¿no? Ahí veo a uno Oh, Johnny Listo, me voy al de Aleluya Ya era hora Tú sabes yo nunca que me iba a hacer el puto para T4 A la verga, me voy Mierda Listo Nether, nether, nether What the fuck Hay un full diamante No tiene un chance ¿El full demon? Sí, sí, no tiene un chance Nice Va a tropear Es que no hay un chance o no hay diferencia en este juego Uy, lleva el otro protetre De echar a la mierda de protetre 4 A mí me das speed y me vuelvo un monstruo, loco Puta mano Fua, es que va a ser invencible, en serio Mi mano me va a matar Y si con speed, tío, no se puede pelear Y eso es que estoy con la 1 todavía, eh Porque quiero redstone para ser la de 8 minutos para las peleas principales Y la speed me la guardo para la pelea final O por ahí Güey, se me está quedando el agua puesta todo el rato en el suelo Oh, murió este, güey Madre mía, todos haciendo skills Y yo aquí mirando algún tonto Yo ya me hice mi skill Yo ahorita lo estoy chetándome ya, la verdad Yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por fin No, 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 no No lo vi Qué rápido Tengo más heads que Apple ¿Cuántas tienes? No te lo voy a decir Güey, mi inventario es un desastre Que solo te digo Se lo pido al owner y me lo dice, eh Arre Arre Se le sube, chaval Mi inventario es un puto desastre Que solo te digo eso, tío Ordenalo No, no, pero es lo típico de que no puedo quitar cosas Ender se fue que decía que tenía cosas con la familia ¿Qué te co? Mierda, no tengo Bueno, yo voy a subir ya ¿Qué? Alguien está haciendo como una base What the fuck Si está dentro de 100-100 Avisa al host ¿No eres el host? No O sea Pero lo está Lo está llevando, tío Porque Ferri está jugando, obviamente Exacto Sí, sí Está aquí en 0-0 Pues ¿Cómo se llama? Ahora te lo digo Es que me he visto la base de fuera Pero Hostia Está tirando algo Pero si está fuera de 100% No, no está Es justo en 0-0 Se llama Forse No, me voy a quedar en el Charnes 4 No Yo llevo 9 kills ya No, me tepío afuera Me quedé en el Charnes 4 No, tío Oh, ya no me hizo Charnes 4 Por malas Tranquilo Seguro que ahora te lo hace Negro No, no te agobies No, es que este tío es un pico Es que me quedé literal Bueno ¿Quién es el Toscatemi? Ponerlo ahí Pim, pam, pim, pam ¿Quién es el Toscatemi? No, no Que no lo he visto En serio ¿Quién es? Eh El Toscatemi Oh vaya No me lo esperaba para nada 9 kills a la verga No me lo esperaba para nada La verdad Eh, hay uno Hay uno en Sky Bay Loco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh Force Of Eren Lol ¿Qué hace? Mega ¿En serio he matado a un cañazo? Lol La cagaste La cagaste La cagaste Ah, veo un Toscat ahí Te salvaste Vete para el otro lado Vale, vale Típico baiteo coreano Sí, sí Dile que baje Dile que baje Ah, quiere foto Joder Si no baja en 30 segundos Lo baneo Avisarme Está bajando Está bajando Ey, no hay nadie, tío Tampoco es que vaya tan mal de estado Eh Venga Venga 1v1 Como que 1v1 Que si peleas, coño No, 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 no Contigo no Joder Para que sabes que Seguro que vais super stack Uy, sí Voy tres cuartos Y voy super stack Madre mía No, de hecho De nosotros Ferej que va peor Ferej que va peor De nosotros ¿Qué hace Manu? Que se ha calladísimo Güey, pues loteando aquí Concentrado Pin pan Tú sabes Bueno, tío En lo que yo de partida Solo encontro a Bea No quiero pelear ¿Eh? Que encontro solo a Bea Y no quiero pelearle Bea, mátalo Mátalo, Bea Bea buena, eh No es coña Sí, sí Ya, ya Ten cuidado Ten cuidado No vaya a ser Que te pongas mirando Pa' Cuenca Y luego no nos estés llorando Mirando pa' Cuenca Aquí hay otro Vamos, David Pequeño Bien, David se chuguea Ya Uy, este tiene fire aspect Necesito hasta kill Como el comer Viene de clean Me vienen de clean ¿Qué? ¿Están de clean? ¿No te deslendearé ya? No, me van a quitar O me quitaron el puto Fire aspect No lo sé Sí, me quito el fire aspect Toma Pa' lo que te duro Buen clean, compa Estropeado Buen clean, compa Pero un furaderito ¿Está en 0-0, Manu? Sí Vale, se ha en este Que es fire aspect Apa Wey, tengo el inventario Petadísimo Lo Olo Opa, este tío es mío ¿Me lo deja matar, Manu? No Voy a por ti ¡Es mío! ¡Pau! No, no, no ¡Pau! Tiene un cuento que me falta, hombre Mi skill, pequeño Pobre Ferri Uy, vaya Se me ha quedado todo el estafa ahí Uy Un peto de diamante Se me quedó teco pegado En el suelo Madre mía Buah, qué casualidad, eh ¿Eh? Joder Se me olvidó coger el peto de diamante Gente, mierda Coño Wey, me dejé el peto de diamante Tirado ahí Puta madre ¿Había experiencia, Ferri? Eh, no Ahí tengo el inventario lleno de mierda, tío Tengo el inventario lleno de mierda, tío Necesito niveles Yo también puedo hacer un sarne escuático con niveles Con 14 niveles me voy a usar un escuático, no, bro Estoy buscando los hornos que dejé antes por el cero O sea, por aquí Cerca Si encuentro esos hornos Dejé arena cocinándose, wey Ey Yo tú Me alejo un poquito, eso lo digo ¿Quién es aquel? A la mierda ¡Hola! ¡Ya estoy en casa! Ah, ¿quieres un try? Ok No, luego ¿Quieres un try? Ok Te meto una linda de los ricos y me voy corriendo, eso lo digo Ah, sí Ah, el previo de con speed La putísima, eh ¿Por qué, Manu? Pero... Te voy a dejar escapar porque me das pena Pero a mí no me... A mí no... A mí no me retes Claro, agarrándome así ¿Querías un try pequeño? Ahí lo tienes No me sacas tanto como esperaba, pero... Hostia, aquí hay gente peleando ¿Quieres óptico try? Voy para allá, eh Ahorita, ahorita, perdón Ahorita, ahorita, perdón Un dos cuartos tiene fire aspect, lo tengo Nunca se hace clean, Ferri, por favor Ferri, clean no se debe hacer nunca Sobre todo de un fire aspecto Ah, está 500, 500 250 ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pasa, chabones? A Ferri le dejé el fire aspecto, eh No digo nada y te lo digo todo No, no lo tengo Si lo dejáis tirado No, no, lo tienes tú o el otro Me parece ser que no lo tiene Lo pilló mega, LOL Buah, me podría marcar aquí un clean, Manu No lo voy a hacer, tío Uh, peleó bien el chavo El 2KT, tú 15, yo 10 No, el vato tenía Sarne 4 Ferri, Ferri Oh my god Ferri Que yo no soy, hombre Ferri Que es alguien jugando con mi cuenta Yo no soy Ferri No, no, es clean Vete que no te quiero pegar Pero tú ya tienes que Ah, es que el sombre, déjame a mí Es que necesito el healing, bro Oh, pillé yo el afilado 3 fire aspecto No jodas, ¿en serio? Ah, que no, no, lo había pillado el vato a este, claro Vale, ya entiendo Sigo sin niveles, güey Parece, ahora está diciendo que es team, oh my fucking La Bea, güey, no me deja de correr Normal Es mi Bea Si, pues acabas de pasar por debajo tuyo Lo sé, pequeño No hay nadie, eh Yo quiero pelear Menos contra vosotros Soy el rey del 0-0 Mejor no Mejor no, no vos He visto a Mega y de repente Mega se ha dado la vuelta y dicho Mejor, ¿sabes qué? Mejor lo dejo Lo dejo estar Ey, Héctor No, 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 no Era broma Uh, me reviento Lárgate de ahí, Héctor ¿Por qué? Porque feía ahí, tío Ah, bueno, me he puesto el otro borde Ahí está Oh, mira, me ha aparecido el otro fea Yeah, yeah, Bea, cariño Eres la mejor Ferri, eres una rata Eres una rata Vígame, bústame, bústame Te quito la kill Bústame Eres una rata Eres una ratona Dios, ¿cómo pega este? Vea, cariño Mare tu cabeza Y será la cabeza de la victoria, princesita Uff, como peo a ese Tengo tres partes Mega Tío, los niveles Necesitaba niveles Pero si no tengo ningún nivel ¿Qué hablas? Yo también necesito un chingo de niveles, tío No estoy consiguiendo ninguno Joder, puta madre Estoy matando a gente sin niveles Eso sí, he dejado una de esta Me estoy copiado un 0-0 Que podéis flipar Parate, parate ¿Qué hacéis? Esperad, esperad Oh, lo veo Os he visto Voy para allá Mega, ni se te ocurra, ¿eh? No, hermano, hermano Es broma, era broma Os he visto, pequeño Mira esto, mira esto A ver, a ver ¿Dónde estás, Mega? ¿Dónde? No lo veo, Mega Yo solo te veo a ti pegando, Mega Ahí, ahí, ahí Ah, ya lo veo, Mega Gracias, Mega La gente me ve y corre What the fuck ¿Por qué? Soy buena people Joder, tío Con pano hacerlo Hostia, no tengo el firepower puesto Oye, Mega ¿Tú qué espada tienes, por casualidad? Oye, Ferris My bitch No, qué suerte Madre que mía Ese cubo de agua What the fuck Me venía desde atrás la corriente No podía moverme Te aseguro que tengo healing Pa' hacerte all-in, ¿eh? Así que... ¿Os vais a pelear, en serio? No, no, yo no quiero pelear ¿En serio, en serio? No way Arradillate La espada que acabo de conseguir Oh my god Oh my fucking goodness Oh my fucking goodness Oh my fucking goodness Oh my fucking goodness Eh, Manu, Manu Mega la quiere probar, eh Yo creo Ven, ven, Ven Mega, te la enseño, te la enseño Te la enseño, te la enseño Menor que tres Broma, broma Alguien tiene... ¿Arena? ¿Alguien cogió la arena de mis hornos de antes? Me da pereza hacer más pociones Sabri, estaba llevándote 21 libros y 32 niveles Y me mató Mega en el camino ¿Qué? ¿Qué, Sabri? Me estabas trayendo todo eso Eso es mentira Mega Mega, ¿tienes los niveles de mi Sabri? Mega, ¿tienes los niveles de mi Sabri? No, sí, tengo... Tengo cinco niveles Mega 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 Ah, ¿fuites tú un ferry de mierda? No, yo no ¿Qué lo despistes? ¡Míralo el ferry! ¡Míralo el ferry! Lo has dicho con un rintintín, Sabri, te quiero No, no, yo no fui, yo no fui Yo no fui ¡Ferry, qué rata, tío! ¡Me roban el ferry de mierda! Oye, Esther, estás muy callado ¿Por qué estás tan callado? Porque fue el... Aquí, concentradito ¿Por qué? No, pregunto Un mega, un mega Nada, tranquilo aquí De repente me he encontrado esa pelea cuando iba caminando en esa dirección Vaya Ha sido totalmente sin querer, ¿eh, Ferri? Hombre, claro No, hay foto Pero, 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 para eso Güey, si se me para adelante, ¿qué quieres que haga? ¿La esquivarás a ti? ¡Claro! Yo no la pongo bien en ella ¡Ey, mega! ¡Mega, no, eh! ¡Mega, párate! ¡Está golín, mega! ¡Está golín! Güey, este chaval... ¡Este chaval no se le puede ni seguir! ¿Qué hace? Hostia, es verdad que tengo en la main Pues sí, bastante, sí Lo voy a seguir, lo voy a seguir, ¿eh? ¡Mega, pírate ahí, tío! No, no, no te dejo Pírate ahí ¡Mega! ¡Mega, no te quiero más! ¡No, no, no, Ferri! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No, no, ahora ya no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame, escúchame! ¡Era broma, tío! ¡Era broma, era broma! ¡Buah, yo las bromas me las tomo muy mal, eh! A ver, a ver, dejad de discutir y de mierdas Que me voy a cagar en la foca de vuestra puta madre ¡Escúchame! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! Sí, te perdono ¡Ja, ja, ja! ¡Tipico, tírame! ¿En serio le vas a tirar healing? Eh, pues, sí, una gabo Los cojones ¡Una gab! ¡Una gab! ¡Tú! ¿En serio le vas a tirar healing Pa' que no te mate? No, güey No, güey ¡Es una gea, hijo de tu! ¡Sssh! Dejar de discutir Me voy a cagar en vuestra puta madre Bajar el volumen Niños rata Que sois unos niños rata Oye, mi armadura es una puta mierda Estoy hablando todo un poco Sí, ya ¿A quién mataste? A uno, aquí Que me hizo ¡No, me hacen clean! ¡Hijo de puto, me ganas! ¡Qué rata es! A uno, me peleé muy bien Mete aquí, Mega A ver, Brisa-chan ¿Por qué vas a coger mis cosas del suelito? Eso no se hace, Brisa ¡Van a pelear con Manu, tú! Este tiene buen stand ¡Eh! ¡Quedamos solo cinco! Espérate, queda Mega Esther, Ferri, yo y Brisa Y yo estoy peleándome con Brisa O sea que ¿Se me escucha? Sí Vale A ver, ya me voy a ir a cenar Tío, Mega, Mega Dale a mi madre Pa' que te haya dejado ¿Cómo? Dale gracias a mi madre Que te haya dejado Porque me ha llamado Y he tenido que parar Ya, ya Uff ¿Qué espada llevas, Mega? ¡No, Mega! Ferri, no Ferri, no lo hagas No lo voy a hacer, no lo voy a hacer Que no voy a hacer nada Que no voy a hacer nada, hombre ¿Qué dices? ¿Yo? ¿Hacer algo? ¿Desde cuándo? Ferri, Ferri Mega, estoy muerto Trajárame Quedamos nosotros Sí, solo que de vosotros Solo que de vosotros O sea, ya Ya las peleas las tenéis que hacer entre vosotros Yo no pienso meterme A medio, tío ¿En serio? ¿Te mató Mega Media? Sí Vale, pues Esther contra Mega, ¿no, compa? Un momento, un momento Un momento Déjame lo peor, déjame lo peor Una que es más finger que yo Bueno, dale Güey, pero si es que Mega, ¿cómo pegabas, cabrón? Vete a pegar Espera, espera No sé qué está Espera, espera Quiero ver la pelea Quiero ver la pelea No, no, espera Quiero ver la pelea Quiero ver la pelea Que se vea en cámara, gente Que se vea en cámara Vale, vale ¿Dónde estáis? ¿Cómo iba el cabrón? ¿Dónde estáis? Gente, que si no peleáis No se ve en cámara Y esto es una mierda Estoy en directo Para que la gente lo vea Dale, gente Estamos de 0-0 ¿Dónde está la skybase? Vale, lo veo Os veo, os veo, os veo Vale, vale, vale Aquí está muy feo esto ¿Cuántos kills me hice en el final? Yo tengo Me supo De aquí os voy a poder ver Uh, 20 kills Guau, eh, Mega Dime Si te hubieras matado Yo con mi staff Y tú con el tuyo Si te hubieras matado Te juro Te juro Que me río muchísimo Te hago un rap de series Dale, Mega, 20 Ok, let's go Mega la espada de mano Voy Uh, te gusta, eh, negro ¿Te gusta mi espada? Hostia, no estoy viendo la pelea Mega, mierda Mega, mierda Hala Mega, mira su de terminador Pin, pan ¿Cuál? El terminador se está Dime ¿Cómo no ganes esto? Ajá No No ¿Cómo no ganes esto? No te metí hit por ping ¿A cuánto estaba Mega? ¿A medio? Ah, sí, a nada Oh, oh, te lo está Te lo está recogiendo Vamos Mega Vamos Y va a coger el high ground Es que me ha dejado súper mal Tío, me ha dejado súper mal Estoy viendo Yo estoy viendo la pelea aquí A los espectadores ¿Sabes? Yo soy el cámara, gente A ver, ¿puedo poner modo cinemático? No Yo soy el cámara, gente Vamos a pestear la peleita final De Mega vs. Exterminador Mega corre ¿Cómo? ¿Cuál ratilla Minecraft tiene en Minecraft? Huyendo por su vida Ahí veis al pobre Mega salvaje Corriendo por la ladera Pensando Me escapo, me escapo Pero no sabe que detrás tiene una bestia Llamada Exterminador Mega coge un cubo de agua Pero se le queda en el sitio Y sigue sin agua Mega sigue corriendo Pega dos cañazos Un rostre Y sigue corriendo Exterminador Le sigue rompiendo la boca Se caga en su boca Y luego le mea adentro Ojo A eso Mega le gusta, ¿eh? ¿A quién? ¿El que le persigue? Ah, Megita Ah, Mega pelea Dios, ¿cómo se levantan del suelo? What the fuck Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uh, está muy reñida Vais iguales Equals Uh, ese hit Determinador Ese rostre Perfecto Los dos gelean Quieren subirse al máximo la vida Mega tiene un poquito más de vida Que Exterminador A Exterminador le da igual Y le entra igual Mega va ganando por medio corazón Exterminador le remonta Ese rostre Perfecto Para remontarle la fight Mega tiene que salir corriendo Madre mía El Exterminador Ese rostre Ha sido genial Para pararle el salto a Mega Y poder conbearle con un doble hit Que no se esperaba Y poder bajarle tres corazones Y pasar de un equal A un GG Bueno, ahora Mega le hace la misma jugada Y se la devuelve a Exterminador Exterminador no sabe a dónde está pegando Le ha dado un poquito de lag Mega se está aprovechando de eso Exterminador Bola hacia atrás Ahora es el momento de Mega De atacar Puesto que lo tiene en su punto Oh, Demira Lo siento Me he metido en medio de la pelea Soy gilipollas Me he comido un hit Me lo merezco Sorry, Esther Por comerme el hit de Mega Oh, Van Equals Oh, Mega se cogió ahí bien duro A Exterminador Con ese pequeño strafe Que le consiguió hacer hacia la izquierda La verdad es que Exterminador Ahora debería ranear Y marcarse un Mega Porque está muy bajito de vida Y necesita recuperar Toda esa vida que le falta Lo tienes en el agua Aprovecha y regenera Exterminador es un puto Traejar Se la suda todo Lo pilla Le rompe el casco Mega no sabe que no tiene casco Pero yo se lo estoy diciendo Mega dos corazones Lo siento, pequeño Mega está buscando un casco En el inventario No tiene ningún casco De reserva Así que Exterminador Le hace un GG Y ahora viene Mario Le pido el exterminador ¡Hit y lo va! ¡Qué muera! GG foto Dale, va GG foto Dale, dale Fue, es que se me va a partir Toda la armadura Oh, que fenita Oh, vaya A ver A ver Eh, no Tengo bloques de oro Uy, es que me vas a hacer mierda Es que me gasté todo el prote 4 Que tenía Güey, este mapa es muy cerrado Para pelear, loco ¿Por qué lo has cerrado tanto? Tenía el prote 4 What the fuck ¿Eh? Mira, escúchame No, 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 no Contra un lagger Una mierda Y si me revienta en el primer combo ¿Qué hago? ¿Me decopea contigo una pared? Venga, escúchame Me ha revintado la pared Güey, no vuelvas a hacer esto Ferry, por favor A mí nunca más en una Final Fight Me hagas esto De cerrarme el mapa tanto Porque esto se convierte En un build UHC Peor Porque aquí no puedo ranear Y si tiene mejor armadura Y me mete dos laggis Estoy muerto Me pilla contra la esquina Y me mata ¿Sin speed y sin feir aspecto? ¿Para qué sea más justo para mí? Güey ¿Pero qué quieres que haga? Si mira dónde estoy Y más justo para mí Y tus 200 de ping Oh my god Aquí no puedo usar la speed tampoco Ah Héctor, si él no tuviera pods Le matarías Por tu staff, más que nada No, no, pero Aquí se va a partir también Aquí no puedo usar la speed tampoco Eh, Ferry ¿Puedo entrar a especial? No ¿Dónde voy a usar las speed aquí, loco? Esperate, espera No tomé fotos Pon los bloques La tomé tarde O sea, ya te habías movido Quieto, coño ¿Cómo va a estar armadura, pequeño? Eh... Pantalón brote 4 Pessera brote 3 Botas brote 3 Pantalón... Y dice ¡Para que sea más justo para mí! Hostia puta Hostia puta A ver, es que mate a mega nada más por eso ¡Para que sea más justo para mí! Venga, venga Vete pa' tu esquina, niño rata Sí, sí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Sí Venga 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 Tres Dos Pero si va full Paz con prote 4 Y prote 3 Negro Que me estás llorando Encima que te digo Ferry me ha condenado a pelear aquí Aquí no me sirve nada la speed ¡Pero es un hit! ¡Hasta ese hit! ¡Hasta ese hit! ¡Hasta ese hit! ¡Woo! ¡Ese hit, eh! ¡No, las botas! que no que gente sinceramente pensé que me iba a matar pensé que me iba a matar es que gente yo soy de NA y jugar en EO así si si no, ¿cuántas kills te hiciste? me hice 12 kills y mataste a Mega que poco se habla de eso a ver poco se habla de que iba full prote 4 y que? es NA player poco se habla de estos 30 de ping me peleó super bien el perdedor usa excuses siempre pero poco se habla de eso poco se habla de que de que Mega se convirtió en un conejo saltarín por el mundo me gustó hermano buena 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 es que las potis esas tuyas las potis fueron las cream de las cream de las cream gracias como siempre a Beast o a Cheat Beast se me olvidó tu nombre pero no me mates por las potis chapucito hermanote a ver ehm Katki espera un momento